Hola, muy buenos días a todos, todas y todos. Bienvenidos a esta edición de Café con Colegas tan bonito, tan especial que tenemos en el día de hoy, porque platicando con Mauricio Rebolledo, le decíamos que ya viene el Congreso de San Jerónimo de Guadalajara en la FIL, que es yo creo que el congreso de más tradición, el más importante de la interpretación y la traducción en México. Entonces, vamos a hacer un café. Y Mauricio fue el que propuso, pues con quien tenemos que hablar es con Mercedes. Entonces él hizo el favor de presentármela porque yo no tenía el gusto y pues también él accedió muy generosamente a ser quien facilite la conversación, pues porque para que sea más en confianza para ella, que aparte le aplaudimos tres veces más de lo que normalmente le hacemos a nuestros ponentes, porque no está del todo bien de salud. Y aún así, no dijo, ay, vamos a posponer. No, 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 acá está al pie del cañón. Entonces, pues eso habla de su profesionalismo y que, pues este, su generosidad. Entonces, les damos a los dos la bienvenida, querida Mercedes Gull, Mauricio Rebolledo. Muchas gracias por haber aceptado. Que nos cuenten todo de cómo surgió el congreso, las anécdotas, porque bueno, yo sé que tienen su lista de temas, pero yo también quiero saber a veces, pues las anécdotas, que seguro hay muchas, ¿no? De las cosas que pasan en la organización y con los ponentes y con el público. Un poquito el chisme, porque es un evento académico, profesional, pero también es una, un momento de socializar, este, muy particular, porque nosotros que siempre trabajamos muy aislados, los traductores, los intérpretes, bueno, nos vemos un poco más, pero también es todo corriendo, corriendo. Y, y el congreso es eso, una oportunidad también de conocernos como personas, de formar vínculos, de hacer comunidad. Entonces, hay muchas historias muy bonitas. Entonces, ya hasta aquí quedo yo con la presentación. Nuevamente, muchas gracias a los dos y Mauricio, por favor, adelante. Ay, muchas gracias, Flor. Pues sí, es una buena oportunidad. Ya vine de San Jerónimo y era algo que, que bueno, vale la pena compartir, porque, pues es un país grande, con muchas, muchas diferencias, muchas diferencias, muchas diversidades, y pareciera que San Jerónimo es ese, ese punto de encuentro, ¿no? Este año, para regresar, también regresa a Filia, Mercedes ahorita nos va a contar más de eso, pero bueno, a mí me parece que luego, pensando en esto que dices tú, que los traductores luego estamos en las cuevas, pues, ¿dónde estamos los traductores en México, no? ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? Y diría yo, las traductoras de México, porque a mí me gusta siempre hablar, y siempre hablar más en femenino, cuando hablo de la profesión, porque es una profesión donde la mayoría es habitada por las mujeres, ¿no? Y eso creo que también le da una identidad especial a una profesión como esta. Entonces, a ver, Mercedes, cuéntanos un poquito, ¿dónde están, quiénes son los traductores, las traductoras, perdón, en México? Bueno, mira, curiosamente, cuando comenzó San Jerónimo, había, que estamos hablando de hace 27 años, había una paridad mayor entre hombres y mujeres, y cuando se pone uno a mirar en los archivos históricos de la OMT, era más o menos mitad y mitad entre hombres y mujeres, y pues se ha ido como, digamos, se ha ido inclinando la proporción hacia que haya más mujeres, y de hecho, cuando, pues, justo lo que tú dices, cuando mira uno la lista de asistentes, y anda haciendo los gafetes y todo eso, la mayoría femenina es impresionante, ¿no? Entonces, pues, razones para eso, digamos, yo pensaría que el hecho de tener un horario un poco flexible permite que las mujeres podamos hacerlo con cierta facilidad sin tener que posponer el ser mamás y ese tipo de cosas, ¿no? Yo pensaría que esa es una de las principales razones. Podríamos pensar en otras razones de tipo machista, que no me gustan mucho, y es el hecho de que muchos no traductores, muchos clientes, ven a los traductores, a las traductoras, como una especie de secretaria, ¿no? Entonces, ¿quedan más satisfechos con que sea una mujer que un hombre? No sé, pero por eso digo, no quisiera meterme en estos temas machistas, pero sí, sí, la verdad es que tenemos más mujeres de los casi 300 miembros que tiene la OMT, la mayoría femenina es notoria. Ya, y es que pensando, yo preparando un poco la entrevista, me preguntaba un poco esto, ¿no? O sea, a mí me parece que el hecho de que San Jerónimo, pues, naciera en Guadalajara, creo que tiene que ver en dónde están las traductoras en México, ¿no? A veces pareciera que estamos todos en unas burbujas, ¿no? Cada quien en su región, en su ciudad, pero se nos olvida que hay traductoras en todos lados. ¿Y cómo se hacen o se han hecho las traductoras en México? Porque, pues, no ha sido fácil, ¿no? Así es, no ha sido fácil. Pues, yo pensaría, a ver, yo no estuve en los primeros San Jerónimos, aún no había llegado a vivir a México. El primer San Jerónimo debió ser en 1996 o algo así, y era algo de carácter más social que otra cosa. O sea, se reunían los miembros de la OMT, que eran muy poquitos del capítulo occidente de la OMT, que sí, eran poquísimos. Se reunían en casa de Tom Chamberlain, que fue el presidente fundador, y la esposa de Tom cocinaba muy rico, y entonces empezó así, en casa de Tom Chamberlain. Más adelante pasó a que, pues, pobre, pobre, la esposa de Tom Chamberlain cocinando para todos, entonces pasaron a un restaurante. Pero era una cosa más bien como de, sí, como de carácter social, como de conozcámonos todos más que otra cosa. Y ya, yo creo que es para el cambio de siglo, por ahí en el año 2000, un presidente que estaba muy, digamos, su idea, su objetivo como presidente, era que definitivamente había que subir el nivel de los traductores. Y entonces le pareció que esto era una oportunidad muy buena para que alguno de los miembros de la OMT diera una conferencia, una ponencia, sobre algo que sabía y podía compartir con los demás, ¿no? Entonces, pues, sí, hay una cosa muy clara de, veamos qué podemos aprender los unos de los otros, porque lo cierto es que había muy poca formación para traductores en ese momento, ¿no? Sí. Sí. No, no, dime, dime. No, no, entonces, pues, digamos que esta era una oportunidad para hacerlo. Había muy poca formación para traductores, digamos, para quienes quisieran convertirse en traductores, pero además lo otro que a mí me parece muy importante tener en cuenta es que los traductores nunca terminamos de formarnos. Es clarísimo que cada vez nos vamos haciendo mejores. Entonces, es muy importante que haya esos espacios en donde podemos aprender, podemos asomarnos a otros campos que no hemos visto y, pues, yo creo que ese es uno de los objetivos fundamentales de San Jerónimo. Justamente eso, digamos que nos hemos concentrado más en los profesionales que ya practican la profesión más que en los estudiantes, porque creemos que ahí es donde hay una carencia grande. No, una vez uno ya es traductor, pero falta mucho después de eso, sí. Y, pues, digamos que en esos inicios hubo mucho apoyo de parte de dos instituciones educativas que tenían programas de traducción. Uno era el Instituto Angloamericano, que tiene su licenciatura en idiomas, en donde había dos terminales, una para enseñanza de lenguas extranjeras y otra para traducción. Entonces, pues, les interesaba alojar, acoger a San Jerónimo y durante un año o dos se llevó a cabo ahí en el Instituto Angloamericano. Estaba también la Universidad Autónoma de Guadalajara con una maestría que comenzó a funcionar en 1995 y, pues, ellos también han acogido a San Jerónimo en otros años. Y ahora, hablando de eso, de la paridad, yo fui maestra en esta maestría. Y sí, sí era muy particular que la mayoría femenina era notoria, ¿no? Notoria. Sí, sí, entonces, pues, digamos, en un grupo de ocho personas había tres hombres y cinco mujeres, dos hombres y seis mujeres, algo de ese estilo. A mí me gusta regresar un poco a esa idea, que bueno, que lo retomas porque estaba yo reflexionando un poco sobre... Pues, hay muchas evidencias históricas sobre el papel fundamental que las mujeres han jugado en el tejido social de las sociedades, precisamente por este espíritu colaboracionista, ¿no? Pensaba yo, bueno, San Jerónimo nace con un espíritu colaboracionista, precisamente por la falta de formación y queriendo los mismos traductores en ejercicio, o a muchos traductores de facto, en ser mejores profesionales, poder aprender bien su arte, compartiendo ese conocimiento, ¿no? Pero me hace pensar si el hecho de que sea una profesión más de mujeres o más femenina, en el sentido de sus miembros y sus practicantes, le da ese acento colaboracionista. Ay, Mauricio, creo que con esto nos podríamos quedar hablando horas y horas y horas, ¿no? Probablemente sí, pero lo curioso es que, por ejemplo, los primeros que dieron las conferencias en San Jerónimo eran hombres. Para variar. Sí, 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 sí. Entonces, digamos que la idea nació de hombres y quienes dieron las conferencias y dieron inicio a los cursos que daba la OMT para, digamos, para fortalecer la formación de los traductores fueron hombres, ¿no? Quien creó los diplomados de la OMT fue un hombre. Pero sí, creo que fundamentalmente los maestros del diplomado son casi todos mujeres, ¿no? Entonces, no sé, desde esas cosas quizás, quizás sí tenga que ver lo que tú dices de un espíritu como colaborador, como que nos reunimos esfuerzos y llegamos más lejos. Puede ser que sí, puede ser que sí, pero yo no, digamos, no estaría, no me cortaría una mano por esa aseveración, la verdad, ¿no? Me parece que habría que estudiarlo con más cuidado, sí. Ok. Y bueno, regresando también un poco a esto otro que decías, pues era este compartir conocimiento entre colegas, y básicamente, pues de la casa a la colectividad, a los colegas, pensando en esta idea de como conocimiento para llevar. Pues sí, sí, definitivamente. O sea, cuando surgió el capítulo occidente de la OMT, me imagino que se dieron cuenta de algo que desafortunadamente sigue siendo algo que sucede y que vemos, y es el hecho de que muchos de los que ejercen la traducción tienen muy poca formación, ¿no? Y pues no tienen mucha formación, pero además eso tiene que ver con la, llamémoslo así, la, cómo nos ven desde fuera, ¿no? Como con poca formación, como que eso es algo que puede hacer cualquiera que sea bilingüe o que tenga un nivel de otro idioma relativamente decente, sin más conocimientos. Y entonces, parte del deseo con estos cursos, y con San Jerónimo cuando se convirtió en conferencias, era un poco subir el nivel general del traductor, el nivel profesional, ¿no? Que fueran mejores, que se dieran cuenta de que tenían que seguir estudiando, aprendiendo, ¿no? Para llevar más adelante la profesión. Pues de hecho, digamos, esa es una de las misiones de la OMT como organización, es justamente eso, promover y dar una idea de un nivel más alto entre los traductores e intérpretes. Que eso me lleva un poco a pensar en esta, nosotros, bueno, en Querétaro lo hemos vivido muy similar, y es una causa, ¿no? Yo con los años me he dado cuenta que los traductores nacen y se hacen. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Hay esta obsesión, creo yo que quienes se enamoran de la profesión lo hacen porque la respetan, pero también porque entienden precisamente que nunca se deja de aprender. Sí, 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 yo eso es lo que creo. De hecho, sucede una cosa muy bonita y es que cuando uno revisa las listas de asistentes y de inscritos a San Jerónimo de hace 10 años, 13 años o algo así, te encuentras que hay nombres que siguen estando presentes años después. O sea, que sí tenemos una especie de público cautivo, por llamarlo de alguna manera, que vuelven una y otra y otra y otra vez. Entonces, a mí eso me produce una enorme satisfacción pensar que ahora que hablabas de lo de la causa de la traducción, pues que sí estamos teniendo algún impacto porque la gente va y viene y vuelve. Entonces, por ejemplo, me da mucho gusto ver a María Entra de aquí porque María es una de nuestras asistentes regulares, y pues sí, eso me da gusto, eso me da mucho gusto. O tú mismo, Mauricio, que tú también has sido asistente, ponente, asistente, ponente, ¿no? Entonces, eso es muy satisfactorio, la verdad. Y fíjate que eso me lleva a pensar, ¿no? ¿Cómo entre los que nacen y se hacen también ha servido como una especie de campo fértil para la formación de cuadros nuevos o de liderazgos en diversos campos, como semillero de expertos en diversas áreas para México, ¿no? Como de México para México. Sí, sí, sí. Estoy pensando porque, o sea, quisiera pensar que sí, pero desafortunadamente ahí tenemos esa fuerte competencia con los traductores de la Ciudad de México, ¿no? Que nos miran hacia afuera un poquito por encima del hombro, ¿no? Esa es mi sensación. Y aunque la OMT tiene una gran cantidad de miembros de la Ciudad de México y también vienen a San Jerónimo, a mí me ha pasado hablando con gente en la Ciudad de México sobre San Jerónimo y sobre, pues, la maravilla que es poder asistir a la FIL. Y entonces, a veces hay respuestas así bastante escépticas como de, ¡ay, pero ¿a poco la FIL es más importante que la feria del libro del Palacio de Minería? Y yo así como que, ¡ay, Dios mío! Sí, ¿no? Un poquito, un poquito más importante, ¿no? Bueno, perdón, es que te interrumpa, continúa. No, 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 sigue, Mauricio. No, sí, es que ese es un tema que a mí me, pues, bueno, ya quienes me conocen saben que he estado en ese tema, pero llama la atención que en un país históricamente tan centralizado, el congreso más importante de traducción nazca y viva en provincia. Es como, pareciera ser un poco anti-establishment. Mira, yo creo que ahí lo que fue crucial para San Jerónimo fue que la FIL nos acogiera, ¿no? Definitivamente yo creo que eso fue lo principal porque eso nos permitió, pues, antes de eso teníamos uno o dos invitados y el congreso se hacía o en un hotel o en la Alianza Francesa o en la Autónoma de Guadalajara o en el Instituto Angloamericano, ¿no? Pero, pues, la verdad, trabajábamos con un presupuesto muy recortado, ¿no? Y de repente entra la FIL y con la FIL nos cambian muchas de esas reglas presupuestales que nos permiten en un principio ofrecer alojamiento, ¿no? A ponentes y asistentes. Eso desafortunadamente se ha ido reduciendo y ya para este año ya no se pudo. O sea, este año nada más pudimos invitar a dos personas, a dos de los ponentes. Entonces, pero, pues, es que eso nos permitió proyectarnos en buena medida hacia afuera con todo y el problema de que San Jerónimo se llevaba a cabo el 30 de septiembre o el fin de semana más cercano al 30 de septiembre por ser el Día de San Jerónimo. Esto es antes de que se convirtiera en el Día Internacional de la Traducción. Lo considerábamos más bien nuestro santo patrono, ¿no? Pero con la FIL tuvo que pasar a estar en la FIL, y eso quiere decir el primer fin de semana de la FIL, el último fin de semana de septiembre, perdón, de noviembre. Y con eso hemos tenido problemas con, digamos, con opciones de traductores y expertos en los Estados Unidos porque es el fin de semana de Thanksgiving. Entonces, pues, hay gente que no puede venir porque dice, no, es que para mí eso es muy importante con mi familia. Y, pues, pues sí, uno lo entiende, uno lo entiende. Entonces, afortunadamente entre esos que no podrían venir hay gente que vino cuando San Jerónimo era en septiembre, ¿no? Entonces, por ejemplo, Holly Mickelson, que es una intérprete reconocidísima y formadora de intérpretes. Holly Mickelson vino en 2007, me parece, antes de que, o 2005, tal vez, antes de que San Jerónimo fuera en noviembre. Pero sí hemos tenido invitados o posibles invitados que rápidamente nos dicen, no, no podemos, ¿no? En los Estados Unidos. Eso también ha permitido que rompamos un poco esa idea de que los traductores, solo trabajamos inglés y español, los traductores en México, y solo trabajamos Estados Unidos-México, ¿no? Porque entonces, pues, eso ha permitido que tengamos invitados de Argentina, de Brasil, repasando así los programas de años anteriores me puse a mirar. Y, pues, sí, hemos tenido una buena cantidad de brasileños, hemos tenido españoles, hemos tenido colombianos, una peruana que ha ido y venido varias veces. Entonces, pues, pues, sí hay, digamos, ha habido bastante variedad, ¿no? Cosa que a mí me da mucho gusto, pues, porque creo que la traducción es diferente para cada país, ¿no? Y para cada par de lenguas. Entonces, y que tiene mucho que ver con cuáles son los países vecinos con los cuales uno tiene más relación, ¿no? Entonces, pues, sí, me parece normal que en México, pues, nos volquemos a los Estados Unidos. Pero, por ejemplo, en Argentina, pues, hay eso, pero también hay traducción del portugués, ¿no? Por la vecindad con el Brasil, ¿no? Y ese tipo de cosas que son interesantes. Sí, fíjate, retomando un poco esta cuestión de cómo nace como un esfuerzo colaboracionista entre colegas para ser mejor traductores, para hacerse traductores, buenos traductores. Entonces, y en México no sé, podría estar yo sesgado, pero me parece que la causa, volviendo de la traducción, se ha vivido más intensamente en provincia. No tanto porque no hubiera, o sea, claro, no hay la formación, pero al final la hubo gracias a los profesionales mismos, ¿no? Gracias a los traductores mismos, como en este espíritu, un poco como era antes, ¿no? De el mentor y el alumno y tratar de compartir esas experiencias. Y en buena medida, bueno, está esa cuestión de la formación escasa o los programas escasos, que es algo que afortunadamente está cambiando, pero decías, la traducción es distinta para cada país, ¿no? Y México no es, pues, la verdad es que no es cualquier país, es un país con una diversidad cultural, lingüística y regional gigantesca, con una serie de retos que lo hacen todavía más complejo. Sí, definitivamente, o sea, hay que pensar que según las regiones, el sector de la traducción en el que se desempeñan la mayoría de los traductores puede variar muchísimo. Entonces, aquí en Guadalajara uno difícilmente se encuentra un traductor especializado en petróleos, pero si se va uno a Tabasco, Campeche, ¿no? O Veracruz, pues, la gran mayoría van a estar en petróleos, ¿no? Entonces, sí creo que eso es una cosa muy importante y, digamos, no hemos logrado atraer gente de estos traductores de petróleos, desafortunadamente, ¿no? No hemos, no sé, no hemos ofrecido nada que los enganche, aunque sí durante mucho tiempo tuvimos, así era como una porción enorme, por lo menos 40 o 50 inscritos venían de una universidad en Tabasco, ¿no? Entonces, pues, venían de una universidad en Villahermosa y, pues, ya sabíamos que venían los de la Universidad Autónoma Benito Juárez, de Tabasco, ¿no? También hemos tenido de la Universidad, de la UAP, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ellos también nos mandaban, así, un grupo grande y también en donde, pues, sí hay algo de traducción y también en la Universidad Autónoma de Nuevo León, ¿no? Durante años teníamos un grupo de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también de la Asociación de Monterrey, de Atimac, que digamos que en sus inicios San Jerónimo tuvo mucha relación con el coloquio de Atimac, ¿no? Porque, pues, estábamos un poco en lo mismo y entonces teníamos la opción de que los miembros de Atimac se podían inscribir a San Jerónimo con la misma tarifa especial más baja que los miembros de la OMT, ¿no? Porque, pues, sí creemos que, volvemos a lo del espíritu colaboracionista, ¿no? Que solos no podemos, ¿no? Y entonces, en algún momento también, cuando, a ver, San Jerónimo era, antes de estar en la FIL, San Jerónimo era un solo día de conferencias, ¿no? Y un solo salón. Entonces, era algo que con seis ponentes y tal vez un taller se llenaba, ¿no? Y pasamos a San Jerónimo, en donde, perdón, a la FIL, en donde nos ofrecieron dos salones y sesiones paralelas y, pues, pasamos de seis ponentes a tener 20, ¿no? Y entonces, ¿cómo hacemos para que, para no tener siempre los mismos? Y ahí empezamos un esfuerzo bastante interesante de, viajábamos a otros congresos, hacíamos contactos, conocíamos gente y también, pues, había gente que uno veía que tenían algo que dar. Entonces, había que hacerles como un poco de coaching para que, para que se lanzaran a, a dar su propia, su propia ponencia, ¿no? Y eso, eso lo hicimos durante, durante años. O sea, gente que decíamos, sí, o sea, un asistente que veíamos año tras año en San Jerónimo y, oye, ¿por qué no te lanzas tú a hacer algo? Y, pues, sí, hemos tenido gente, gente que empezó así, que empezó asistiendo y que, de luego, ya que veían cómo era el Congreso, se lanzaban a presentar su propia ponencia. A mí eso me parece muy importante. Que eso que me dices me lleva a varias reflexiones que hacíamos hace días, porque dices, oye, es que los de petróleo no vienen, ¿no? Y, y yo me acuerdo hace dos, tres años, bueno, ya más, como que la, la pandemia me borró unos años. Me acuerdo yo que hice una presentación en 2018, pero, o 2019, ya no me acuerdo, con una colega muy querida, profesora académica, este, pero, pero yo algo que observo, y ahora más que me estoy involucrando más en la, en la academia, así como están los de petróleo, a veces, y yo, 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 pues lo voy a decir así, ¿no? Como más abiertamente, pero, pero siento que a mucha gente le intimida el elitismo que existe en la profesión, y, y a veces siento que nos estorba mucho. Tenemos estas, estas esferas, ¿no? Por un lado están los académicos, que, que a veces les parece que les intimida un poco el mundo de la práctica profesional, y por otro lado están los que se hicieron, pero les intimida un poco la, el, el, el mundo académico. O sea, entonces, ¿qué, qué hacemos? Porque, pues, estamos muy dispersos. Sí, eso, eso ha sido un problema, y la verdad, en San Jerónimo hemos tratado de, de abrirle la puerta a, a los académicos, eh, pero cuando tienen algo que compartir con los traductores empíricos, llamémoslo así, es que a veces los académicos son, como dices, un poco elitistas, y entonces implica un conocimiento extra que no necesariamente tienen los, los traductores empíricos para poder entender sus presentaciones. Entonces tenemos, o sea, hemos tenido cosas de, de teoría un poco densa, pero, pero siempre se ha tratado de decirles, traten de, de ver cómo acercan esto a la práctica cotidiana de la traducción, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si no, nuestro público se nos, se nos va a perder. Pero además, a mí me parece muy importante, o sea, yo, yo soy, yo me hice como traductora empírica, luego estudié una maestría, y, y me di cuenta de que sí había como una especie de brecha y muy grande, los académicos están un poco en esta torre de marfil, que no conocen cómo es la práctica, y, y bien les haría conocerla, ¿no? Para, para ver un poco cómo, cómo se ven las cosas desde, desde este lado de la barrera, ¿no? Pero, pero sí, claro, hemos tenido gente, o sea, tuvimos a Louise von Flotow, que es una investigadora y profesora sobre, o sea, vino a hablar sobre traducción feminista hace muchos años, esto debió ser como en 2009 o 2008, hemos tenido a Daniel Zaslavsky, que es una de las, los pilares del, 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 de la maestría en traducción del Colegio de México, hemos tenido a Rafael Segovia, que trata de aterrizar un poco y tender ese puente entre la práctica y la teoría a la hora de, de hacer sus clases y planear sus cursos, entonces, pues, hemos intentado hacerlo, pero, aunque yo a veces tengo la sensación de que no, de que no nos, mejor dicho, de que no siempre ha funcionado, ¿no? Pero creo que, creo que tenemos que dar la oportunidad y ver cómo se hace, porque si no, pues, si no vamos a perder el esfuerzo y vamos a seguir con esa, con ese muro que separa unos y otros, y creo que es importante que encontremos como ventanas a través de las cuales podamos conversar. No, y pienso, ¿no? No sé, estamos en tres días normalmente de congreso, pensar a lo mejor en cuatro, abrir espacios para los académicos, espacios para los estudiantes, tal vez, porque a veces siento que en estas burbujas o estos muros que están por ahí, tú les llamabas muros invisibles, bueno, muy visibles y a veces no tanto, pues, pareciera también que pierden mucho los estudiantes, porque, pues, ese enlace entre la escuela y la realidad, y afortunadamente ahora que hay más escuela, ¿no? Pero, pero, hechos o no, o viniendo de la escuela, estas burbujas entre el mundo académico, el profesional, las regiones, y luego están todavía los intérpretes, que luego se nos pierden también, ¿no? Pues sí, siento yo que se quedan un poco, un poco en la intemperie los noveles, ¿no? Sí, pues mira, durante varios años de San Jerónimo, se procuró dejarle espacio a los profesores de traducción, ¿no? Y entonces teníamos, el programa de San Jerónimo se organiza como en bloques temáticos, y solíamos tener un bloque de formación de traductores, y tuvimos participación de la Universidad Veracruzana, de la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz, de Yucatán, de Mérida, con Frank Paul, que en ese momento no me acuerdo en qué, en qué programa estaba trabajando, y solemos recibir propuestas que vienen a veces, pero que están más, digamos que están más orientadas a la enseñanza de la traducción, o son investigaciones que se han hecho en un programa de traducción, y que no necesariamente son de interés para un público de traductores, ¿no? Entonces, recuerdo una propuesta que era sobre el nivel de inglés que manejaban los policías en Tijuana, ¿no? Entonces, pues para poder, digamos, sacar de un problema a un extranjero que estuviera, que hubiera cruzado la frontera desde los Estados Unidos, y pues, o sea, uno dice, es interesante, pero frente a todas las otras propuestas que había, pues perdía interés, ¿no? No tenía, o sea, tenía todo el rigor investigativo que uno se imagine, pero pues estamos hablando de traductores, ¿no? Y no del bilingüismo de los policías, ¿no? Entonces, pues digamos que muchas veces sucede con las propuestas que llegan, que tienen que ser descartadas, no necesariamente porque no sean buenas o porque no sean interesantes, sino que hay otras que son mejores y más interesantes. O sea, hemos llegado a tener 90 propuestas para llenar 20 espacios, entonces la competencia es muy, muy, muy fuerte. Y fíjate, pareciera, aunque nos pareciera que el mundo de la traducción y la interpretación se empecinan en dividirse o separarse, yo diría en mi experiencia personal que para mí fue un gran descubrimiento, mi primer San Jerónimo, que ya tiene un rato, pero pareciera que a pesar de todo eso dejamos de ser huérfanos las traductoras en San Jerónimo, ¿no? Encuentras gente de carne y hueso que sufre lo mismo que tú y lo disfruta al mismo tiempo y ama esta profesión tan particular, donde, pues insisto, sí, a mí sí me parece que el que sea un congreso que nace y vive en provincia, para quienes hemos nacido y crecido en provincia, es una casa. Ay, estás diciendo cosas muy bonitas y eso me emociona mucho, Mauricio, de verdad que sí, porque pensar que así nos ven es, la verdad, es muy satisfactorio, ¿no? Pero digamos que esa ha sido la idea desde un principio, ¿no? Entonces, pues era como abrirle las puertas a los traductores e intérpretes para que pudieran verse, ¿no? Entonces, es una de las razones por las cuales yo diría que es un congreso en el que la charla de pasillo es especialmente importante, ¿no? O con quien te toque sentado durante una ponencia porque, pues, conversa uno, ¿no? Y dice, ¿y tú qué opinas de eso que está diciendo? ¿Sí te parece? O yo nunca me he visto ante nada parecido a eso, ¿no? Y a mí me parece muy interesante. Además, el hecho de que muchas veces los ponentes, que uno vería como en un escalón más arriba, ¿no? Como expertos, pues que hay ponentes que sí participan y van a todas las ponencias de las otras personas, pues es muy grato, o sea, lo hace sentir a uno como todos somos lo mismo, unos saben más que los otros, pero eso nos hace pensar que San Jerónimo es un lugar al cual la gente viene porque le interesa venir a San Jerónimo y no porque le paguen unos honorarios X, Y o Z. De hecho, durante años nos negamos a pagar honorarios, ¿no? Hay años en los que yo no estuve en la organización y no estoy segura de si sí hubo pagos de honorarios o no a los ponentes, pero en los 10 años en que yo he estado en la organización, no se le ha pagado a los ponentes, ¿no? Porque la idea es esa, o sea, que vengan porque quieren venir, porque les parece interesante y no porque les están pagando. ¿Ha sido para ti y para otras organizadoras un apostolado? Ay, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es muchísimo trabajo, Mauricio. De hecho, es de esas cosas que uno dice, no, esta es la última vez que lo hago, de verdad, porque quita todo el tiempo del mundo, ¿no? Pero también es cierto que ese primer día, ese sábado, cuando la gente se está yendo a su casa, a su hotel y lo que sea y con la idea de nos vemos mañana, ¿no? Ver esa expectativa, esa emoción de la gente, ay, es una cosa muy especial, la verdad. Sí, por lo menos. Yo creo que es como una migración, una migración a la casa que hacemos, porque pues estaba esto también que Flor decía al inicio, ¿no? También está este valor, este aspecto del convivir, de lo que se da en las cenas, en lo que se da en las saliditas, en las escapadas que se dan algunos, ¿no? Claro, claro que sí, ¿no? Escapadas tiene que haber, entonces los que se van a conocer taquepaque o los que dicen que quieren ver la fil y entonces pues faltan a dos o tres ponencias porque quizás no son de su interés y quieren irse a ver libros, que a mí me parece pues perfecto, ¿no? Eso también se vale. Y eso me lleva también, bueno, regresando un poco a esta cuestión de cuál es, digamos, el tejido de San Jerónimo como este espacio en el que la gente, los que nacieron traductores se encuentran y se hicieron traductores de verdad. También, bueno, ha sido mi experiencia que se ve poco a la gente de la Ciudad de México, ¿no? Y a veces quisiera uno que hubiera más también. Sí, puede ser, puede ser, mejor dicho, ahí puede tener que ver el hecho de que la fil no los atrae lo suficiente, pero la Feria del Palacio de Minería sí, ¿no? Por esto que decía antes, pues mira, yo he tenido así como relación con algunos traductores de la Ciudad de México que me dicen que les resulta muy caro venir, ¿no? Lo cual es un poco raro porque nosotros sí estamos dispuestos a ir a los congresos allá, ¿no? Entonces, no deja de ser un poco extraño que prefieran que uno les lleve todo. Y en ese sentido ahorita estamos en una situación un poco compleja y es que durante años San Jerónimo se llenó, o sea, tenemos cupo para 250 inscritos y se llenó, pues para a estas alturas del año ya teníamos los 250 inscritos y simplemente la gente se podía anotar en una lista de espera por si acaso alguien cancelaba, ¿no? Y este año, esto es una cosa que hemos tenido que hablar mucho con la fil, este año no hemos tenido tanta acogida y parece ser que tiene que ver con el COVID y todo lo que nos enseñó la pandemia, ¿no? Porque entonces sí ha habido gente que escribe diciendo pero no van a tener algo virtual más bien, ¿no? Y pues no, la respuesta ha sido no. O sea, con la fil esperamos atraer mucha gente y pues bueno, habrá que ir viendo pero pues sí, hace dos meses teníamos apenas 60 inscritos, ¿no? Afortunadamente eso ya ha subido y tenemos 160 en este momento pero sí creo que vamos a seguir recibiendo inscritos hasta el mismo día que comience San Jerónimo. Cuéntanos un poco del ambiente que le da la fil, ¿qué le da la fil a San Jerónimo? Porque es particular. Mira, a ver, aquí a mí me gustaría rendirle homenaje a la presidenta que nos llevó a la fil, ¿no? Porque ella decía, Teresa Ramírez Insunza, ella decía que era importante pensar que los traductores éramos parte de lo que se llama la adena del libro, ¿no? Entonces, pues claro, no todos los libros se traducen pero los que se traducen pues pasan por manos de un traductor. y entonces Teresa se centró en atraer a la fila que le diera cupo a San Jerónimo y finalmente lo hizo en 2007 cuando Teresa ya no era presidenta pero bueno, ella logró todo, ella allanó el camino para que esto pudiera ser así y digamos que lo que nos ha permitido la fil es proyectarnos hacia el exterior cosa que antes no se veía o no se veía de una manera tan marcada nos ha permitido, o sea, tenemos gente de la que viene a la fil traductores de los que vienen a la fil la fil nos avisa, está tal persona, está tal persona, está tal persona ahí te van sus currículums si les interesa alguno, pues avísennos para decirle que va a estar en San Jerónimo y a raíz de eso hemos tenido gente interesantísima como Megan McDowell que traduce literatura latinoamericana al inglés tuvimos un traductor esloveno que traducía libros para niños y que nos dio una perspectiva interesantísima sobre la traducción a las lenguas minoritarias en Europa tuvimos cuando el invitado fue Israel tuvimos a la directora de Israel tiene un país, perdón, un centro que se llama el centro del libro en hebreo y son ellos los que gestionan becas y ayudas y apoyos para traducción y entonces vino y nos explicó cómo funcionaba todo eso cosa que fue muy interesante sin embargo con la FIL tuvimos un problema inicialmente y era que ellos esperaban que el congreso estuviera dedicado en su gran mayoría o el ciento por ciento a traducción literaria y pues en la OMT hay pocos miembros que se dediquen a la traducción literaria entonces ahí tocó un poco hacer que entendiera la FIL que no todo lo que se traduce es literatura y que además no todos los libros que se traducen son literatura hay muchísimo en el terreno de la autoayuda de textos académicos, científicos que se traducen y entonces pues es importante darle cabida a eso también entonces en la FIL fueron un poquito más flexibles con todo esto y eso nos ha permitido tener gente más allá de la traducción literaria Sí, y me lleva un poco a esta cuestión hablábamos de la orfandad pero parece que está el reto de ser el espacio de la otredad siento que vivimos, nuestra profesión nos obliga a reflexionar constantemente sobre la otredad, porque la tenemos enfrente y pareciera que es hasta un batch of honor poder lidiar con tanta diversidad y entendiendo que no podemos ver las cosas desde estas etiquetas generales no toda la traducción es literaria y la realidad de la traducción en el mundo del día a día de la gente pues lo normal es que no sea solo la obra literaria y es de lo que creo que le da mucho valor al Congreso esa otredad también ahora en los debates de actualidad está la cuestión de género en la lengua está la cuestión de cómo darle más presencia a las minorías de las minorías como las lenguas de señas tenemos este déficit histórico terrible con las lenguas indígenas y es esta constante otredad las formaciones de los traductores la manera en que se hacen los traductores los espacios donde viven y habitan los traductores es algo que yo en lo personal siempre encuentro en San Jerónimo este espacio para la otredad Sí, pues mira, la verdad es que sí desde que pasamos a la fila yo empecé a encargarme de la organización me pareció muy importante abrirle el espacio a la lengua de señas aunque yo no lo tenía tan claro pero fue que para ese primer San Jerónimo llegó una propuesta del Instituto de Lenguas de Señas Mexicano Daniel Maya un intérprete de señas muy reconocido que siempre ha estado viniendo a veces como asistente a veces como ponente y pues a mí me parece fundamental que veamos otros tipos de traducción entonces, por ejemplo, la lengua de señas las lenguas indígenas en menor medida pero tuvimos toda una serie de intervenciones a cargo de gente que trabajaba en el INALI el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas donde hablaban de la formación de traductores e intérpretes de lenguas indígenas de ahí pasamos a tener hubo una ponencia muy interesante hace unos años de un traductor de Al-Nahuatl que tradujo Juan Rulfo Al-Nahuatl tradujo Pedro Páramo al-Nahuatl y fue sumamente interesante su presentación mostrando los problemas que había tenido y demás este año vamos a tener una intérprete jurídica de lengua de señas que va a hablar de ciertos problemas a nivel jurídico con los conceptos al traducirlos al-Nahuatl que me parece muy interesante en ese sentido también tenemos este año dos ponentes que van a hablar cada uno en su propia ponencia sobre los peritos traductores sobre cómo se hacen qué le falta a un estudiante recién egresado para convertirse en perito traductor las carencias que hay para que lleguen a ser peritos traductores entonces tenemos uno de Querétaro Guillermo Barrera y uno de Mérida Frank Paul que me parece que van a dar un punto de vista muy importante porque pues es cierto que también tenemos que hablar de las condiciones de trabajo del traductor ¿no? me parece me parece muy importante porque es uno de esos espacios donde o sea si no lo discutimos en San Jerónimo entonces ¿dónde? ¿no? y me parece muy importante que haya cabida para esos temas también en San Jerónimo sí y este año pensando en toda esta diversidad yo veo un programa amplio lleno de de diversidad ¿no? hay lenguas de señas hay lenguas indígenas hay traducción jurídica hay traducción literaria ¿cuál es? ¿qué se pretende? ¿qué ha pretendido esta edición? ¿qué pretende esta edición de este año? mira teníamos una o sea la idea para haberle puesto el tema que le pusimos este año que es punto de encuentro tenía que ver con con reencontrarnos ¿no? porque pues porque llevábamos pues desde desde la pandemia estuvimos dos años un año que fue completamente virtual un año en que fue híbrido y el año pasado que no estuvimos en la fil sino en en el Hotel Presidente Intercontinental pero nos parecía importante volver a estar en la fil ¿no? como un punto de encuentro o reencuentro ¿no? con lo que pues con con la gente que había venido antes que ya lo conocía como como parte de la fil y por otro lado queríamos veíamos difícil tener un tema tan claro como se había tenido en años anteriores o sea que que y necesitábamos algo que que quien fuera a proponer ponencias pudiera interpretar a su manera ¿no? entonces este punto de encuentro pues tenemos un poco de todo la verdad y ese y ese era un poco el sentido ¿no? hubiera querido tener digamos algo relacionado con con inteligencia artificial pero no lo vamos a tener porque no hubo no hubo propuestas sobre el tema pero pero pues esperamos que en el futuro haya algo hay algo sobre eso hay algo por ejemplo en lo que no nos hemos querido meter y es que si suele haber gente que viene de de alguna empresa dueña de un software de traducción o algo así pero no hemos querido tenerlos de manera muy muy clara de parte como parte del programa porque nos parece que que o sea es importante que la gente aprenda a usar el software de traducción pero no necesariamente un software determinado sino o sea varios o sea a mí me me incomoda pensar que San Jerónimo se convierta en un en un punto en el que en el que se obliga a la gente o se trata de convencer a la gente de que usen un determinado software no me convence mucho la verdad lo he visto en otros congresos y me parece que no que no debería ser así ¿no? que me parece muy importante que la gente se forme en eso pero pero no necesariamente que se hacen con un software determinado perdón estoy viendo que hay una pregunta importante a ver sí cuando cuando hablo de las presentaciones que vamos a tener sí son presentaciones que se van a dar en la fil durante la fil sí o sea el congreso es durante la fil el sábado 25 y domingo 26 de noviembre tenemos dos talleres el sábado en la mañana para poquita gente 25 personas cada taller y luego arrancamos ya en firme el el sábado en la tarde con una ponente que va a dar la conferencia de apertura magistral que es Xerezade Suria una traductora española catalana que ha trabajado mucho en el área de de traducción editorial y que una de las razones por las cuales nos pareció importante invitarla es porque Xerezade tiene un blog en el cual se ve claramente que ella sigue leyendo sigue estudiando y además difundiendo lo que lee lo que estudia a través de su blog el blog se llama la luna de Babel y pues pues vale vale la pena vale la pena mirarlo Xerezade viene y va a dar la conferencia magistral y el taller del lunes tenemos como dijo Mauricio tenemos también traducción jurídica tenemos un momento voy a mirar el programa para no ir a inventar nada tenemos pues un tema que cada vez se ha vuelto más importante que es marketing para traductores con Berenice Font y Olga Jemchik Novak una traductora polaca muy importante también quien también tiene un blog que se llama Las 20.000 lenguas tenemos algo de literatura y ciencia una investigadora que ha hecho una investigación sobre cómo ha sido la traducción de ciencia en México Tania Paola Hernández que hace años ya había dado una ponencia muy interesante también un poco sobre investigación pero que nos permite saber cómo es un determinado sector eso me parece importante tenemos una sección sobre contratos pero lo interesante es que no es sobre traducción de contratos sino sobre los contratos que hacen los traductores a la hora de traducir entonces tenemos uno sobre el derecho de autor en Colombia perdón en México la ley del derecho de autor en México y tenemos otro sobre las digamos las cláusulas que deberíamos poner los traductores en un en un contrato para para traducir pues digamos de la manera más de la mejor manera posible en cuanto a condiciones tenemos también localización en una en desde dos puntos de vista bastante interesantes uno es cómo llevar la multiculturalidad a la era digital y el otro sobre la localización de videojuegos los dos ponentes ya han estado en San Jerónimo Mónica Martín del Campo y José Manuel Gómez Garza y pues volvieron a venir porque porque nos parecieron muy buenos y ahí perdón que te interrumpa pero pues para quienes no estuvieron el año pasado yo tengo que decir que quedé increíblemente sorprendido por la presentación de Mónica Martín del Campo me hizo pensar mi práctica mi ejercicio como traductor por completo pensando en en todo lo que hay ahora ¿no? es una cosa muy interesante como la traducción empieza a evolucionar en esta como se transforma en en una manera de vivirla diferente con la era digital con con la creación de contenidos con digo la inteligencia artificial la localización a un nivel como no se había visto probablemente y yo diría que es son la clase de presentaciones que a mí me han hecho pues resonar me han cimbrado como como profesional y abren caminos nuevos que bueno pues que bueno entonces la tenemos este año otra vez Mauricio esperemos que eso eso atraiga más gente tenemos una una un bloque que me parece interesante que tiene que ver con la traducción de gastronomía o sea traducción de menús de de recetas de listas de de ingredientes por parte de Salvador Virgen que también es uno de nuestros ponentes veteranos pues él es fundador de la OMT y entonces pues él él ha estado en este en este asunto del espíritu colaboracionista del que hemos hablado a lo largo de esta presentación y la otra ponencia que hay en ese en ese bloque es de un músico traductor que va a hablar de la versificación como herramienta para la traducción de canciones me pareció muy interesante y al resto del comité también le pareció muy interesante ese acercamiento es algo que no hemos tenido en San Jerónimo hasta este momento algo relacionado con traducción de canciones y pues bueno tal vez yo ahí tenía un sesgo particular porque es un problema frente al cual yo me veo el tipo de textos que yo traduzco implica traducción de canciones y la verdad me vería muy me vendría muy bien tener algo más de formación en ese terreno y me imagino que es también el caso de otras personas que de repente les toca vérselas con eso y no saben cómo hacer sí pero pues sí tenemos así como cosas muy cuéntanos perdón que te interrumpa cuéntanos un poco también de los talleres porque a veces nos enfocamos con las ponencias pero luego todo el mundo está peleando en el último minuto un lugar en los talleres no pues el problema es que los talleres ya se llenaron Mauricio si quieres te cuento pero ya se llenaron y uno uno es un taller con Tony Rosado intérprete de conferencias que que es sobre cómo cómo interpretar debates políticos es una cosa que en este momento era muy coyuntural porque vamos a tener tanto elecciones tanto en los Estados Unidos como en México ¿no? y pues esto pretendía dar una especie de base para que quien termine interpretando los debates pues sepa mejor qué hacer ¿no? y el otro taller es también con Salvador Virgen es un taller que creó a partir de un problema en el que estuvo y fue que tuvieron que operarlo de un hombro y eso lo dejó sin poder usar una mano para traducir durante bastante tiempo ¿no? y entonces tuvo que investigar toda una serie de herramientas teclados chiquitos que pudiera usar con una sola mano mouse programable y ese tipo de cosas entonces pues como no estamos exentos de que de que a alguien le llegue a pasar eso que bueno Flor que suele hablar de asuntos relacionados con ergonomía y bienestar creo que entenderá eso eso muy bien pero si si esta digamos es un taller que tiene que ver con pues que podemos hacer si nos vemos restringidos de movimientos y el otro taller es el de Shereza de Suria sobre sobre traducción editorial ¿no? de concretamente de novela romántica y erótica que es lo que ella hace muy bien y para ese no para ese creo que también ya nos llenamos sí pues ya se fueron es que ese último minuto fue hace ya semanas sí 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 pero bueno pero sigue habiendo otras cosas interesantes Mauricio en el programa hay cosas muy interesantes claro claro yo digo porque uno que es ñoño pero pero veo que también está sin virtudes y diferencias de la interpretación en lengua de señas y lenguas orales a veces pues es entendiendo que nace como un congreso de traducción pues a veces se nos pierde a las traductoras el tema de las intérpretes ¿no? y es algo que me parece que hoy en día es imposible no no acercar y unir a ambos ambos gremios en ambos grupos bueno que al final es uno solo ¿no? pero pero cada quien lo vive muy diferente sí 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 eso eso es cierto pues realmente aquí nos parecía muy importante esta ponencia porque yo creo que muchas veces los intérpretes de lenguas orales no tienen claras las diferencias o similitudes para pues entre las lenguas orales y la lengua de señas ¿no? entonces pues eso eso sería sigue siendo un aspecto de formación que me parece importante ¿no? y que cómo trabajan los intérpretes de señas y demás pues ahora es algo que se nos ha vuelto como del día a día con el recuadrito en la televisión con el intérprete de señas ¿no? pero yo no sé qué tanta qué tanta atención le ponen los que no lo necesitan a eso me tocó ver una el himno nacional interpretado a lengua de señas y me pareció la cosa más increíble del mundo ¿no? porque pues como que uno no se lo esperaría ¿no? no se esperaría cómo es y cómo se transmite el sentido del himno nacional entonces eso eso fue muy muy interesante sí esa otra edad otra vez de frente ¿no? así es algo que a mí me parece muy importante digo a lo mejor no sea el caso de esta edición pero en provincia en general se ve una escasez grande de intérpretes y bueno aquí ya estoy yo metiendo un poco de mi de mi campo pero en 2025 entra en vigor el 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 nuevo código nacional de procedimientos civiles van a vamos a dejar de tener procedimientos judiciales en el sistema tradicional y va a haber una demanda de intérpretes gigantesca probablemente a nivel nacional y y en provincia seguimos apenas empiezan los primeros programas un poco ya más más serios más formales en traducción pero no hay nada en interpretación San Jerónimo creo que que tendrá un papel que jugar nos estás comprometiendo para que el año entrante tengamos algo sobre eso un poco porque se nos viene encima una avalancha a mí durante durante varios años tuvimos tuvimos el asunto de los juicios orales hubo una que otra ponencia sobre los juicios orales y el papel del intérprete en los juicios orales y creo que fue importante pero claro mira lo que pasa es que se ha ido diversificando tanto el campo de acción de los traductores e intérpretes que uno necesita estar en contacto con otros con otros colegas para que le digan oye ojo con eso ojo con eso mira esto que se viene encima y pues hay que tenerlo en cuenta que me parece muy importante no estoy comprometiendo a nadie pero dije es algo que yo veo por lo menos yo estoy en el bajío lo veo en el foro de traductores e intérpretes que buscan intérpretes de Querétaro todo el tiempo por ejemplo o en León o etcétera y uno conoce pero pues uno conoce unos cuantos no hay tantos y otra vez volvemos es un país grande con muchas diferencias si si eso es cierto es un país grande y con muchas diferencias y con algo que muchas veces se nos olvida y es que no todo el mundo trabaja del inglés o hacia el inglés así es entonces hemos tenido concretamente de aguascalientes y de y de León hemos tenido gente que que trabaja del ruso del ucraniano del chino del sí del japonés en algún en algún año creo que fue un año en el que yo finalmente no pude estar en San Jerónimo tuve que tuve que irme y dejarlo hacia último momento teníamos cuatro cuatro traductores e intérpretes de de otras lenguas ¿no? para darle cabida a esas otras lenguas de las que no se habla pero sí había japonés chino y ruso y no recuerdo de qué de qué lengua era el cuarto porque pues es es a mí me parece importante que que se le dé cabida a a otros a otros tipos de trabajo a otras formas de trabajo tenemos que salir de nuestra cueva y nuestras piedras exacto yo pues ¿qué le dirías a todos los que nos ven o nos verán más tarde respecto a a el congreso este año a lo que el papel que juega San Jerónimo en el mundo de las traductoras en México todas somos traductoras en México y y bueno es un es algo que que a veces lo vemos lejos algunos nos quedan más lejos que otros pero pero el papel que juega San Jerónimo en para nosotros en México y y la invitación que queda para este año ¿no? Pues mira yo creo que pues los los invito a inscribirse y venir porque aquí hay espacio para aprender cosas nuevas conocer a gente nueva cosa que a mí me parece muy importante saber qué hacen los demás ¿no? porque así como tú decías ahora de de intérpretes que que están buscando a lo mejor están ahí o sea no hay necesidad de de levantar las piedras para ver si si ahí están simplemente no los conocemos entonces a mí me parece también muy importante ese papel que tiene San Jerónimo de de conocernos de oír un comentario que a uno le resulta interesante y y dice no espérate a ver quiero quiero conocerte hay que venir armado con con sus tarjetas para repartir tarjetas ¿no? porque porque pues nunca nunca sabemos cuándo esa persona a la que le entregamos una tarjeta y con la cual compartimos un café entre un bloque temático y otro en el congreso nos va a recomendar para un trabajo o nos va a contactar porque oye mira tengo un cliente que está buscando esto y no sé si tú lo podrías hacer yo sigo pensando que esa es una de las las principales maneras de conseguir trabajo para los traductores e intérpretes ¿no? entonces a mí me parece que esa oportunidad de conocer a 250 personas ¿no? 250 colegas nos viene bien nos viene bien y vale la pena pues vale la pena aprovechar volvemos las redes de colaboracionista exactamente 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 yo creo que eso es fundamental no un momento que quería decir una cosa más porque hablando de colaboración hay un bloque temático que me parece especialmente interesante este año que tiene que ver con la traducción colaborativa ¿no? entonces son dos traductoras cada una por su lado que han terminado haciendo equipos de traducción para proyectos grandes o para proyectos difíciles y van a contar una y otra cómo lo han hecho una de ellas es Marta Celis que ya ha sido una ponente de hace tiempo en San Jerónimo y la otra es Mariana Otamendi ambas vienen de la Ciudad de México y Mariana Otamendi participó en un proyecto literario de cuentos creo en el que en el que cada uno de los integrantes tradujo uno y luego siguieron adelante con toda la parte de edición y demás hasta sacar un libro Mariana y por cierto hija de una de las de las intérpretes más reconocidas de Querétaro Susana Otamendi son de son de acá de orgullosamente digo que son acá de 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 Puebletaro pero y lo digo porque bueno es una casa que se ha hecho y formado en la traducción y la interpretación entonces hay hay un legado ahí diría yo atrás de de Mariana muy importante bueno pues que bien que bien que digas eso no y tenemos por por último se cierra con una conferencia magistral también con Olga Jemchik Novak hablando sobre la multiculturalidad el papel de la multiculturalidad en el traductor Olga es polaca de nacimiento pero vivió o sea estudió toda la escuela en España en su casa se hablaba polaco para que el polaco no se perdiera y hoy en día trabaja en Luxemburgo en en la Comisión Económica Europea ¿no? y pues creo que creo que es una de esas personas que son no bilingües ni trilingües sino como cuatrilingües multilingües ¿no? es pues es alguien que creo que puede hablar justamente de eso de la multiculturalidad yo 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 ponaría también un poco a que algo que a mí me da mucha energía o yo una de las razones más importantes por las que voy a ser Jerónimo es que me carga de pila me da energía me da energía me lleno de la energía de los colegas porque es gente que le apasiona lo que hace y que ha enfrentado muchos obstáculos para dedicarse a lo que se dedica y hacerlo bien y buscar hacerlo mejor todo el tiempo ¿no? yo también ahí hablaría por ejemplo hace unos meses más o menos o ya un año no sé el tiempo pasa muy rápido como que uno llega a los 40 y ya como que el reloj se acelera ¿no? no sé todavía no llego pero ahí voy pero bueno hace como un año tuve la la oportunidad de ir una de las clases de por ejemplo de Guillermo Barrera en la Universidad Autónoma de Querétaro con sus alumnos de traducción y yo estaba un poco indeciso de si buscar algo más crecer más en la docencia o en la academia y me enamoré del trabajo que o sea ves gente que realmente ama lo que hace y lo comparte y yo creo que eso eso les diría yo es algo que que está en el aire ¿no? en San Jerónimo es como love is in the air y cuando empiezas a tocar estas puertas y conocer estas personas más a fondo yo por diversas razones me he dado el tiempo de tocar estas puertas como dices tú Mercedes de conocer más gente y escuchas sus historias y de cómo se formaron cómo se hicieron traductores cómo se hicieron intérpretes pues está lleno de pasión de pasión y amor por lo que hacen eso yo les diría que es lo que a mí me da mucha energía ¿no? y estamos ahí porque nos importa nos importa y nos importamos qué bueno que mencionas eso Mauricio porque la verdad esa es una de las de las ideas detrás de San Jerónimo es que la gente venga a recargar pila a recargar ideas a ver cosas nuevas a que se le abran un poco los horizontes ¿no? eso es lo que eso es lo que buscamos y tal vez por eso pues por eso se ve la variedad en el programa que tratamos de ponerle porque pues porque porque es importante ¿no? de qué otra manera lo vas a hacer ¿no? entonces pues pues sí es ahí está presente ¿no? ese ese objetivo está presente desde un principio muy bien pues no sé si quisiera hacer un comentario final una invitación pues que se nos vengan los colegas de la Ciudad de México también que no le tengan miedo acá a los nopales y a las palmeras sean tacaños no muerden no muerden este vénganse antes de que cierres este Mau yo veo que hay gente que quiere felicitar a Mercedes este María por ejemplo vi que estaba ahí este con con ganas de decir algo este o si tienen preguntas para Mercedes antes de que cerremos este hola buenos días muchas gracias por compartir todo esto Mercedes de alguna forma este ya sabía yo desde cuándo así la OMT cómo se había formado pero volverlo a escuchar y escuchar más detalles la verdad es que a mí me dio la oportunidad de crecer en este en esta profesión muchísimo y precisamente lo que estaban ahorita comentando o sea que te da una visión que te amplía los horizontes muchas veces como como alguien dice por ahí la traducueva estamos como en la traducueva y y no vemos más para allá y nos sentimos como solos y nos sentimos como que no le pasa como que uno ve las publicaciones y ya sabe que todo el mundo publica como los éxitos ¿no? y dices ah pues le está yendo bien padre pero como que no ves todo lo que hay detrás y y esa esa parte de la de la organización mexicana traductores siempre la he sentido como que que te diré como muy cálida o sea siempre me he encontrado personas que son muy muy cálidas y y el hecho de podernos reunir y el hecho de podernos ver y que te apoyan o te guían o que sabes que a lo mejor puedes hablarle en este caso a Mauricio a veces yo le le he hablado para preguntarle cosas y todo y esa disposición de ayudar creo que no la he encontrado así como que mucho en otros lados entonces como que me siento como muy cercana a algunas personas que aunque no nos hablemos este con el hecho de vernos de repente en redes o por ejemplo en los zooms o de repente en el congreso como que dices ay o sea pues aquí vamos y el sentido de pertenencia que también hablaba Flor eso es súper importante cuando tiene uno el sentido de pertenencia y que no estás solo y que estás conviviendo y viendo también los mismos retos que tienen los demás que también pueden ser los tuyos y se crea esa retroalimentación pues más de la mano ¿no? como que vamos caminando juntos y disfrutando de la pasión que es traducir entonces yo pues les agradezco siempre ese calor que siempre dan ese apoyo que con sus correos con las propuestas con esto siempre también nos ofrecen y pues todo el trabajar que ha de ser la organización del congreso no puedo imaginarme y también a la organización anterior que estaba esta Angélica o sea se desvivieron y eso la verdad es que a lo mejor no sé si todo el mundo se los diga pero yo lo aprecio mucho y se los agradezco mucho esta vez si voy a ir a Guadalajara el año pasado no pude pero este año si voy a ir y la verdad es que si tengo muchas ganas de estar ahí y verlos y hace ratito comentaba de que hay a veces que me quisiera dividir en las dos salas porque justamente en el bloque en el G y el H ahí traigo digo a cuál voy al de la maestra Marta Celis o al de Guillermo Barrera este sí ¿no? entonces es bueno pero pues ya a ver ahí eso es un eso es un problema la organización del programa a veces es bueno cuáles ponemos enfrentadas hay que pensar en en quién quién no va a estar interesada en una de las dos y si es un sector grande pues bueno vale pero si no ahí es un problema sí pero está padre que también haya esas dos opciones en una hora eso también se me hizo muy padre que el año pasado creo que no lo hubo pero este año sí entonces dije está padre como más chance de aprender más cosas sí por eso hay que correr de uno a otro sí además además hoy tenemos este año tenemos el problema de que el sábado estamos en un salón del de la fil y en un salón del del barceló del hotel barceló que era antes el hilton y la verdad no están cerca uno de otro ¿no? entonces ahí va a tocar más rápido va a tocar correr si es lo que es lo que te iba a preguntar porque en algún lado vi que en un hotel y otro en la fil y yo ¿y dónde está el hotel? el hotel es el que ¿es el que está enfrente? sí justo enfrente ah ok ok así hay que cruzar la calle corriendo sí exactamente ok muy bien gracias muchas gracias Mercedes no a ti María Claudia Claudia hola pues mucho gusto Mercedes yo soy Claudia Valdés y bueno los demás compañeros que no conozco yo estoy en Saltillo Coahuila pero actualmente soy la presidenta de Atimac este es mi segundo periodo como presidenta y entonces pues me da muchísimo gusto lo que mencionaste ahí obviamente yo no estaba todavía en Atimac pero me encanta saber que hay un vínculo ahí especial digamos entre ambas asociaciones entonces pues digamos que para ya no tomar mucho tiempo y por eso te puse por ahí mi teléfono pues me gustaría quería hacer otra vez ese vínculo con ustedes ¿verdad? y retomar esto ahora que Atimac digamos estamos tratando de encontrar nuestro lugar en toda esta nueva era finalmente los propósitos son los mismos ¿no? profesionalizar al gremio hacer esta red de colaboración etcétera y honestamente nos ha costado trabajo ya lo habíamos platicado en otras ocasiones que muchas de las asociaciones regionales desaparecieron durante la pandemia entonces el tema de que hayamos logrado sobrevivir a través de reuniones virtuales y tal y ahora pues aunque ya tenemos tiempo otra vez con actividades en persona la verdad es que las cosas cambiaron mucho ¿no? o sea todo el tema este de que las capacitaciones y los congresos y hay socios que quieren hacer otra vez aquellos congresos gigantes que sea Atimac pero pues ¿cómo vamos a competir con San Jerónimo? mejor vamos a unirnos o sea ya hay alguien que está haciendo un congreso importante ¿no? entonces como que ¿para qué hacemos otro que va a tener preocupaciones similares? o sea estamos como en ese en ese tema ¿no? de cómo como convivir con todo lo que sí se quedó y lo que ha crecido en tanto en persona como virtual porque la verdad es que ahora ya también hay tantas cosas virtuales y tantas herramientas entonces bueno pues es nada más ponerme a la orden agradecerles como siempre a Flor a Mau me encanta verlos y Mercedes pues pronto estamos en en contacto para pues para reanudar ese vínculo particular y especial entre la la Atimac y San Jerónimo sí 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 sino la verdad nuestra relación con Atimac data de uff como a ver yo recuerdo haber ido a un coloquio de Atimac como en 2007 y otro en 2009 y y antes de eso también yo recién llegada a México también sí así es no quisiera yo este a lo mejor estoy mal pero tengo entendido que Atimac es la asociación más antigua de México sí por unos meses de las que sobreviven sí 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 somos sí somos entonces pues sí o sea la verdad es que nos corresponde y te digo estamos como en ese en ese qué qué hacemos cómo cómo le hacemos estamos teniendo más más agremiados más asociados a Atimac y queremos ofrecerles verdaderamente ese espacio en donde todo lo que platicaste de lo que platicaron ahorita ambos pues es el mismo objetivo de Atimac y también creo firmemente que ya no nos podemos quedar en los regionalismos o sea el mundo ya no es así ya es es regional o sea local regional nacional y mundial porque la verdad es que nuestra competencia y nuestra colaboración ambas pues ya son a nivel internacional y tienes que tomar en cuenta los aspectos del mercado de todo el mundo por ejemplo nosotros como intérpretes ¿no Flor? la verdad es que para que te contraten de una agencia pues compites con los colegas de todo el mundo sí y lo mismo en traducción porque como ya todo es en línea y ya todo realmente o sea inclusive para lo de cuestiones de perito que a lo mejor antes era muy local porque no sé qué ya muchas cosas sí te las admiten con firma electrónica te las admiten escaneadas depende a qué plataforma vaya ya ni siquiera te piden que sea del estado entonces o sea la verdad es que sí hay que abrir ese panorama y hay que hacer estos vínculos de colaboración encantada y muchas gracias por todo lo que nos platicaron hoy gracias a ti Claudia y si seguimos en contacto yo sumaría ahí al bajío este nosotros igual pues vemos a la OMT como así queremos cuando seamos grandes pero pero bueno no finalmente totalmente de acuerdo con Claudia no todo ya es global pero también nace en lo local ahí sí yo nada más diría qué hacemos nosotros a lo local con esa proyección no y yo creo que pues igual nosotros encantados de unir lazos con quien esté dispuesto a hacerlo justo es lo que yo también iba a decir este claro yo nunca creo que haya redundancia porque sí lo virtual nos une pero lo geográfico sigue separándonos y hay mucha gente que luego no se entera de lo que hacen los demás justo porque también en lo virtual a veces es abrumador la cantidad de ofertas que te llegan yo quisiera estar en todos los zooms así como ir a San Jerónimo quisiera todas las ponencias pero este lo importante es no dejar de estar proponiendo que ese es como digamos el espíritu por lo que invitamos a Mercedes y Mauricio que se merecen un súper aplauso nos regalaron una conversación tan amena tan interesante yo he asistido dos veces este al Congreso San Jerónimo así por tacaña porque soy chilanga y este no quiero viajar tanto no es cierto por cuestiones de tiempo o porque a veces no se entera uno no se entera cuando vienes a ver ya se llenaron los talleres o ya se me pasó el momento para mandar una propuesta de ponencia y ahí se acaban las cosas pero este la verdad es que es una experiencia muy grata ir a Guadalajara son increíbles anfitriones te tratan súper bonito la gente si está con muchas ganas de mirar hacia afuera de absorber cosas y tú también te quedas con la boca abierta de las cosas que escuchas que dices claro tan evidente y nunca se me había ocurrido bueno pues porque dos cabezas piensan mejor que una ¿no? entonces este ¿y vas a decir algo más? no perdón pero ya ven los perritos pero pues yo les diría a todos sobre todo a la gente en Ciudad de México vengan a San Jerónimo conozcan a los colegas del resto del país y creemos esas esas redes sí no totalmente de acuerdo este ya estas ondas tan chilangocéntricas tienen que cambiar y como dices tú o sea ¿quién tiene aquí la vara alta? pues es es San Jerónimo en términos de la organización de congresos y ese punto de encuentro literalmente el slogan de este año pues son ellos y por eso chapó honor a quien honor merece muchas gracias por haber aceptado esta invitación a los dos que estuvo súper súper agradable Mercedes te dejamos descansar espero te recuperes pronto y esperemos que no te hagas sí espero que sí y este ¿algún comentario final para hacerlo? la foto no se te olvide la foto toda la vida la foto sí gracias gracias por recordarlo ¿quién me ayuda a tomar la foto? porque si tomo yo la foto voy a acabar cerrando la presentación haciendo algo con la grabación avísenos creo que es Mauricio el que está tomando a ver es que soy medio medio maleta aquí con a ver ahí voy ay no espérenme ya se me perdió es que tengo una herramienta para eso pero a ver ponte Mau a ver yo lo intento a ver ahorita les digo si te lo pongan ya sé una dos tres listo ahorita se las paso muchas gracias muchas gracias por la invitación Flor la verdad fue muy interesante repasar lo que ha sido la trayectoria de San Jerónimo a lo largo de 27 años se dice fácil pero es una tarea gigantesca porque si están ahí dentro de la feed donde están esta cantidad gigantesca de stands de libros de gente que se mueve y ustedes cool aquí todo lo dominan todo lo controlan si es que no se ve nos faltaron las anécdotas ay no las anécdotas necesitamos una segunda versión de eso tenemos no pero es que son todas cosas como de logística como de o sea hay cosas como oye necesitan el cable para conectar el cañón en el salón no sé qué no pero ya lo tenemos en el otro salón entonces ir a ver cómo hace uno para contratarlo y en la fil los precios de los cables y todos son carísimos entonces uff mejor dicho son cosas como como de ese estilo pero claro hemos aprendido entonces ya hay cosas como por ejemplo este año tenemos una cena organizada y pues pues ya sabemos que hay que pedir un menú vegano porque no puede uno esperar que todo el mundo coma lo mismo ¿no? y y bueno mejor dicho hay ahí hay ahí anécdotas y y de todo eh eh tengo quienes hayan venido desde hace unos años sabrán que yo suelo yo solía andar con mi bebé en en carriola ¿no? porque pues sí ¿no? pues ni modo mi marido también es traductor entonces mi marido iba a San Jerónimo y ¿qué hacíamos? entonces pues ahí andaba el bebé en la carriola en medio del congreso es un veterano de congresos eso hubiera estado bueno que tuviéramos dicho trános fotos porque a lo mejor nos faltó este ver en imágenes ¿no? la evolución de pues como hemos ido cambiando todos para la próxima muy bien muy bien muy bien bueno pues que tengan todos un excelente día y muchísimas gracias nuevamente Mauricio y Mercedes voy a parar ya la grabación